es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Compati López. Empecemos el lunes con toda la energía. Bueno, además, me encanta ya tenerte en casa. Yo soy Pati López Ramos, te doy la más cordial bienvenida por donde quiera que tú nos estés encontrando, ya sea que nos estás escuchando por el diez cuarenta de AM y estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Si te encuentras del otro lado del universo, también nos puedes escuchar a través de triple doble u radiomujer punto com punto MX porque quiero que le preguntes todo. Vamos a a exprimir a nuestra invitada en el buen sentido porque ella es una mujer que sabe demasiado, es directora de escuela com y es terapeuta. Bueno, ¿cómo te voy a presentar? Tu currículo no me alcanza. Estoy hablando de Esther Prieto. Soy Esther Prieto, exacto, con eso es suficiente. Oye, Esther, bienvenida. Gracias, Pati, es un honor y un gusto de veras. Disfruto mucho estar aquí contigo en esta plática. Oye, pues yo más, mi radio escuchas más, ¿y qué te parece si les vamos dando los teléfonos en cabina? Son treinta y uno veintidós once noventa treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook mi fanpage Pati López Ramos para que nos sigas. Y ahorita le hice una travesura también a a Esther que está transmitiendo. Pero me quedó mejor. Me quedó mejor. Sí. Ella también está transmitiendo y bueno, le moví sin querer su transmisión por Facebook Live. Así es que quiero que le preguntes lo quieras porque tú te has puesto a pensar qué es eso del inconsciente, por qué de repente decimos la frase es que de veras fue inconscientemente que hice tal cosa, dije tal cosa, pero ¿qué es esto? Esther, cuéntanos todo, por favor. Pues hay niveles de conciencia en donde nosotros los seres humanos podemos reaccionar teniendo la plena certeza de que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo es lo que quiero decir y lo que quiero hacer. Pero hay momentos en nuestra vida en donde esto no es posible y solamente accionamos y es porque el inconsciente nos juega esa pasada y es quien verdaderamente está entrando, ¿verdad? Claro, o sea, es cuando dices que de veras no lo quería hacer, pero lo terminé haciendo, lo terminé diciendo. Y bueno, además también nos dicen que muchas de las acciones, hay quienes en 95, otros 90, 99, son regidas por nuestro inconsciente, no es así. Uy, sí, claro. De hecho, mira, cada día hay más seres humanos que pueden hacer contacto con su inconsciente, cada día. Pero para eso se necesita hacer un trabajo profundo, porque el inconsciente es el que maneja todo nuestro conocimiento ancestral. Por eso a veces reaccionamos o accionamos, pero no lo hacemos consciente, aunque a veces ese inconsciente está por la superficie. Y sí hay una manera de poder conectar con él, pero se necesita hacer un trabajo, un trabajo constante. Así es. Claro, porque entonces, a ver, tú decías, cuando dije una cosa por otra y me puedo detener, y bueno, y lo que dije, lo que se me salió, que Freud le llamaba acto fallido, ¿no? Que está en el inconsciente y surgió. Sí. Pero realmente, si lo dices, es pues porque está ahí dentro de tu inconsciente. Es correcto. Tienes en el camino y dices, bueno, realmente dije, te iba a decir, ay, cómo te quiero, y en lugar de decir, ay, cómo te quiero, digo, ay, ya no te quiero. No, no, perdón, perdón, iba a decir, cómo te quiero. De repente, nos podemos frenar, a ver, dije, ya no te quiero. Mira, justamente ayer estuvimos en un curso de bioingeniería cuántica, en donde nos decían que el corazón es el que maneja la información, la la información verídica, y es el único que le puede dar órdenes al cerebro, es el único. Ok. Nada más, ¿sí? Desgraciadamente el cerebro nos está manejando a nosotros, ¿verdad? O sea, la mente. Sí, claro. La mente nos maneja a nosotros. Pero es nuestra mente y es lo que hemos alimentado. Sí, porque no hacemos contacto con el corazón, porque si hiciéramos contacto con el corazón, el corazón le manda el mensaje a la mente, para que la mente haga lo que el corazón verdaderamente quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos o decimos alguna cosa que no estaba en nuestra mente, en realidad es algo que viene del corazón, no tanto del inconsciente. O sea, vamos separando. Sí, vamos separando, exacto. O sea, en el inconsciente, todos tenemos nuestro inconsciente, preconsciente, y subconsciente. Sí, también, o sea, más abajo todavía. Sí, así es. Pero, y ahí se guarda absolutamente todo, ¿no es verdad? Sí. Mira, nosotros somos, los seres humanos somos como una computadora, creo que esto ya lo han escuchado en muchos otros lugares. Nuestra computadora guarda información, y esta información no solamente es de los eventos que tenemos a partir de nuestro nacimiento, sino de eventos que pasaron en nuestras vidas anteriores, si es que todos los que estamos aquí creemos o consideramos que hay otra vida anterior o otras vidas anteriores a esta, o sea, un conocimiento previo a lo que nosotros estamos haciendo hoy. Ahí se almacena toda la información en ese disco duro, pero no podemos acceder a menos que sea necesario o con una clave, pero la clave es la que tú vas a recuperar en tu día a día, de acuerdo a los eventos que te sucedan. Por eso a veces nosotros nos manejamos a través del inconsciente porque no podemos rescatar la clave para poder entrar en él y observar qué pasa. A ver, a ver, barajé, a mano más despacio. Nos manejamos a través de nuestro inconsciente. Muchas veces, por eso los resultados que tenemos no son los que queremos. Bueno, es que además el inconsciente es atemporal. No sabes si es pasado, si es futuro, o sea, él lo vive como hoy. Que es el único momento donde puedes crear. No hay otro momento en donde el ser humano sea co-creador con Dios. El único momento donde somos co-creadores es el aquí y el ahora. Y en el aquí y el ahora es donde habita el inconsciente. Entonces, algo que me pasó hace muchos años, de repente lo recuerdo, hay un estímulo que me activa esa memoria y el dolor, el sufrimiento parece que está a carne viva, ¿no? Así es. Así es. Porque nosotros conectamos con ese recuerdo y ese recuerdo nos trae al presente y volvemos a actuar de las mismas maneras en las que no deberíamos, en donde se supone que ya aprendimos la lección, ¿sí? Se supone que la aprendimos, pero a veces no la aprendemos. No. Y nos metemos en situaciones. Sí. Inconscientemente. Sí. Como para otra oportunidad. Así es. Ahora sí la voy a aprender. Así es. Me consigo la misma pareja igual de patán, pero de veras que hoy sí, hoy sí lo voy a hacer y no es cierto. A nivel inconsciente decimos quiero la misma pareja, a nivel inconsciente. Claro. A nivel consciente decimos ahora sí voy a aprender la lección. Entonces, estamos jugándole al doble. En un punto soy consciente y en otro punto soy inconsciente. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con conciencia o inconscientemente? Pero nos tenemos que ir a un corte. Claro que sí. Regresamos de volada. Quédate aquí. Claro que sí. Seguimos amigos. Un momentito. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula treinta cero cero quinientos noventa, comunícate al treinta y seis veintinueve ochenta y siete ochenta. O envía un WhatsApp a treinta y tres catorce catorce ochenta y cinco cuarenta y siete. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el diez cuarenta. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Yo soy Patti López Ramos compartiendo micrófono con Esther Prieto. Estamos hablando de lo profundo del inconsciente. En el bloque anterior ya nos explicaba. Que bueno, ahí el inconsciente se guarda absolutamente todo, ¿verdad? Así es. Todo, todo para quienes creen las vidas pasadas. Bueno, también está esa información. Sí, por supuesto. Pero está toda. Sí. Aquí no se le escapa nada. Así es. Bueno, entonces me ibas a explicar algo porque nos vas a invitar a hacer un ejercicio. Sí, miren, en la escuela, ahí donde doy las clases, pues doy una clase específica, el segundo nivel de Reiki, en donde entramos al inconsciente y conocemos la información que tenemos ahí. Como saben, en los niveles de Reiki, que es energía universal, el primer nivel se trabaja la sanación física, pero el segundo nivel se trabaja la sanación emocional y mental. Y en este segundo nivel, pues trabajamos tres días con esta información de nuestra mente. Porque nuestra mente es la que tiene toda esta información que nos ayuda para seguir adelante y sanar todo lo que tenemos que sanar. Bien. Entonces, ¿cómo tú puedes recuperar la información que necesitas para poder salir adelante en todo aquello que tú quieres? Entonces, ¿cómo puedes avanzar, romper los patrones? O que te estás boicoteando. Sí, así es. Así es. Te saboteas solo por lo mismo. Exacto. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Bueno, en Reiki existe un símbolo que se llama Sheiheki, que es la llave del inconsciente. Ok. Entonces, ahorita, si tú me lo permites, tú que nos estás escuchando, podemos entrar al inconsciente. Y en el inconsciente vamos a trabajar toda la información que necesitamos trabajar. ¿Qué recomendaciones? Si vas manejando, estacionate. Ajá. Ok. Es algo que tienes que hacer de forma tranquila. Así es. Así es. Es algo que tienes que hacer de forma tranquila. Estacionate, párate y quédate en un lugar relajado. Ok. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un poquito de musiquita. Yo te voy a enviar desde aquí ese símbolo que va a entrar a tu subconsciente, pero yo te voy a guiar para que vayas a los niveles inconscientes de tu mente. Así que, si tú me dices... Ya. Empezamos. Bien. Vas a cerrar tus ojos por un momento y vas a visualizar que te encuentras en una habitación completamente iluminada. En esta habitación iluminada vas a encontrar una escalera. Esta escalera te lleva hacia abajo y vas a bajar los peldaños de esta escalera. Al bajar los peldaños de esta escalera vas a empezar a notar que está un poco más oscuro. Vas a bajar los peldaños sin importarte que se está oscureciendo. Tú sabes perfectamente bien cómo bajar los escalones. Has llegado a la planta baja, al sótano que vendría a ser para ti. Y ahí en el sótano observas que hay pequeñas luces encendidas que te permiten ver el entorno. Observa que hay algunos anaqueles en donde se preservan algunos libros. Y date cuenta que hay otra escalera que hay que bajar. Esta escalera es una escalera en forma de caracol. Y observas hacia adentro, hacia abajo de la escalera en forma de caracol y te das cuenta que está completamente oscuro. Pero vas a tomar una de las velas o lámparas que se encuentran ahí, en este nivel donde te encuentras, y la vas a llevar contigo para iluminar el paso a donde vas. Vas a bajar lentamente la escalera con la luz que llevas encendida. Y vas a observar que poco a poco vas a ir iluminando las partes en donde vas caminando. Recuerda que vas en una escalera en forma de caracol. Al llegar a la parte de abajo, en donde el piso está plano, vas a observar que solamente hay luz a donde tú llevas tu lámpara o tu vela. Camina con tu lámpara, con toda la seguridad, con tu vela. Y en este momento te pido que pienses en algo que te gustaría reconocer o encontrar en tu subconsciente y en tu inconsciente para que puedas dejar de hacer o dejar de vivir el patrón de conducta que no te gusta. Uno de los muchos. Elige uno. Solo elige un patrón de conducta en este momento en tu vida que no te gusta y que quieres erradicar. Elige uno. Y ya que lo tengas elegido, entonces ve a encontrar la información que necesitas para borrar este patrón de vida que solo te está causando caos. Y para eso lleva tu lámpara en mano o tu vela y camina sobre la superficie plana. Hasta que llegues al anaquel en donde se encuentran más libros. Observa estos libros. Estos libros contienen información muy valiosa para ti. Puedes leer los lomos de los libros. Observa los temas que se encuentran en este anaquel. Precisamente en este anaquel. Hay un tema en el lomo de uno de estos libros que te va a resonar con el patrón de comportamiento que quieres erradicar de tu vida. Ahí está el tema, en el lomo de uno de los libros. Por favor, toma el libro. Toma este libro. Sácalo. Y observa que hay un sillón bastante cómodo cerca de ti en donde te puedes sentar para poder leer algunas frases que necesitas en este libro. Ahora toma asiento con el libro en tus manos. Deja la lámpara por un lado o la vela en una mesa que está a un costado tuyo. Y coloca tu mano izquierda sobre este libro. Siéntelo, frútalo y observa el nombre del libro que ya lo sabes ahora. Y tiene que ver con el patrón de comportamiento que deseas erradicar de tu vida. Hay una clave muy importante que vas a descubrir al abrir el libro. En la página que sea. Deja que tu alma, tu espíritu te lleven a la página donde vas a encontrar esta respuesta. Ahora cuidadosamente abre el libro. Ábrelo. Y en silencio mental repasa una frase pequeña, una frase corta que viene en esta parte del libro. Es para ti. Y vas a encontrar la clave que necesitas para erradicar de tu vida este patrón de comportamiento que ya no necesitas. Ahora que estás leyendo esta frase quédate con una palabra. Solo con una palabra. Toma una hoja que se encuentra en la mesa donde dejaste la lámpara y toma una pluma dorada. Recárgate en el libro que ya lo tienes ahora cerrado y escribe esa palabra. Solo una palabra. Dobla la hoja. Guarda el libro. Ponte de pie. Coloca el libro en la estantería. Toma tu luz. Toma tu hoja. Y empieza a subir nuevamente la escalera. Vamos otra vez al siguiente nivel. Recuerda que es una escalera de caracol. Sube y observa tus pasos. Cada paso que das es seguro. Llevas la luz en tus manos. Llega al siguiente nivel y una vez que estás en este nivel en donde hay muchas luces y lámparas abre la hoja y lee la palabra que ya tienes ahí. Y esta palabra te va a recordar el trabajo personal al que debes hacer. Deja la lámpara y con esta media luz y tu hoja en la mano vuelve a subir la escalera hasta llegar a tu nivel el nivel original donde se encuentra tu consciente. Sube la escalera y observa que cada vez que vas subiendo hay más luz hasta llegar a tu cuarto completamente iluminado y llevas en tu mano la hoja en este cuarto completamente iluminado que representa tu nivel consciente vuelve a abrir la hoja y lee esa palabra. Esta palabra te trae la clave para poder erradicar de tu vida ese patrón de comportamiento que es completamente innecesario. Quédate con esta palabra muchas gracias. Bien pues gracias a ti y yo quiero que me compartan que que palabra llegó mándame un whatsapp 3310 19 07 12 ¿Qué te parece? Porque creo que fíjate a mí bueno yo estaba con un ojo al gato y otra garabato porque no puedo estar así completamente pero me llegó la palabra gratitud ay yo también la estaba viendo la palabra gratitud sí pues yo hago los ejercicios y también como un ojo al gato y otro al garabato claro pero pero a veces cuando te das cuenta bueno a veces se necesita solo una cosa así es una acción así es un pensamiento una palabra que nos lleve a una acción y que vaya en la misma línea pues podemos cambiar mucho así es ahora en este sentido y sale del inconsciente sí sale del inconsciente ahora ¿a quién? hay que agradecer claro ¿qué parte de tu vida o qué parte de nuestra vida no estamos siendo agradecidos sí o agradecidas a veces nos quejamos de los problemas y nos quejamos pero a ver a veces hasta esos problemas hay que agradecerlos porque nos hicieron crecer así es correcto correcto entonces tengo tarea tenemos todos todos ustedes tienen tarea ya mi inconsciente me dijo que tengo que agradecer así es entonces de ahí vamos a ir partiendo pero fíjate ahorita con el ejercicio que nos hiciste antes de irme al corte quiero comentar si nos pudiéramos detener en esas señales en esas palabras en esos símbolos que el inconsciente nos está nos está dando información pues lo haríamos totalmente distinto me tengo que ir a un corte pero no sin antes recordarte que el mundo se entera aquí nos dice Guille que para ella fue libertad vámonos al corte y regresamos de volada de tú a tú un programa para resolverte la vida estamos en el 1040 Radio Mujer ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere bueno primero que nada de unos enamorados bueno yo te dijera que están enamorados desde siempre pero cumplen un año de casado estoy hablando de los señores Gutiérrez ellos son Arturo y Mané muchas muchas felicidades que vengan muchos muchos años más también empieza un dentista tenemos un dentista nuevo en el mundo y es Luis Cancino se graduó mandamos saludos un beso enorme Luis Cancino Ruth Cornejo bueno toda la familia que están festejando al graduado también tenemos más más cumpleaños aquí dice Galia muchas muchas felicidades que cumple no nos pone cuantos sueños pero cumple un año más nada más nos dice muchas felicidades a los que hoy están festejando algo también a Edgar que te manda felicitar tu mamá Claudia Lanís por esos 23 añotes pues seguimos seguimos con el tema porque además está buenísimo lo profundo el inconsciente así es que pues vamos porque nos acaba de hacer Esther Prieto un ejercicio donde a veces tenemos el inconsciente y no lo aprovechamos nos llevó a este ejercicio donde íbamos a encontrar una palabra lo voy a resumir rápido que nos va a ayudar a cambiar algún hábito alguna incomodidad a lo que ahorita nos está atorando el zapato y que no habíamos sabido ni cómo pues con algo muy sencillo que fue una palabra yo te voy a compartir la mía que fue gratitud y pues estábamos platicando Esther bueno que hay que agradecer que quizá no ha agradecido entonces pues hay que ya me llevo tarea pero acá también nos está Guille nos compartió que para ella fue mi libertad wow también excelente Guille pues a gozarla aquí nos dice hola Pati y a tu invitada y equipo saludos y gracias por por el ejercicio yo soy Grisela Sánchez Lipsa tarde noche y la palabra es actívate wow pues ahora ya sabes ya sabes a ti también te compartieron ¿no? que palabra si Estelita Estelita Valencia nos compartió entusiasmo entonces bueno pues Estelita siempre está con un gran entusiasmo en hacer todas sus cosas así que pues ahí está la clave en su inconsciente que siga con el entusiasmo y también comentábamos que hay personas que se quedan dormidos o no se quedan dormidos simplemente se van o sea no obtienen ninguna respuesta al menos no a nivel consciente pero es aquí en donde tu inconsciente está trabajando o sea no pasa nada si no viste ninguna palabra si te quedaste como a oscuras no pasa nada simplemente tu inconsciente está en este momento gobernando y en este momento tu subconsciente y tu inconsciente están trabajando en unísono ellos dos probablemente en sueños te hagan saber esa palabra o en un pensamiento que venga de la nada y en este pensamiento te dejen esta palabra para que tú te des cuenta de aquello que necesitas saber eso pero además fíjate porque como tú bien lo dices ahorita se está activando o sea tal vez esa activación o sea no te está llegando ahorita pero presta atención va a haber luego palabras que vayas en la calle y de repente veas decir adiós y luego vuelves a leer y dice decir adiós y luego lo lees más adelante y ves que las placas empiezan con ADS ¿no? le prendes al radio y te sale la primera palabra decir adiós claro agarras otro libro y te aparece lo mismo entonces ya tu inconsciente ya te está mandando toda la información que necesitas claro y eso es porque estamos como prendemos las antenitas para tomar la información de una manera consciente que el inconsciente está te vuelves más sensible a todo lo que pasa en tu entorno aquello a lo que no le prestabas atención ahora ya le empiezas a prestar atención y ahorita estamos hablando de cuestiones muy sencillas ¿no? como pues a lo mejor erradicar de nuestra vida ciertas acciones ciertas actitudes cierto comportamiento pero hay eventos en nuestra vida que nos cuestan un gran fracaso bueno no hay fracasos pero es la palabra que adecuadamente la usamos o continuamente bueno más bien si hay fracasos pero pueden ser aprendizajes ah sí claro por supuesto pero es la palabra que normalmente nuestra sociedad utiliza ¿no? y cuando este tipo de eventos suceden en nuestra vida tendremos que ponerle atención yo invito a toda nuestra audiencia que preste atención a cuáles son esos eventos en su vida que con que considera sean un fracaso porque estos eventos que son un fracaso en nuestra vida es un patrón de comportamiento heredado es decir puede venir de ancestros o es una repetición de eventos de vidas pasadas no es una cosa aleatoria que te sucedió aquí por alguna casualidad es algo que ya tu alma la está repitiendo para poderla trabajar es la posibilidad que existe en tu vida para poder hacer un enorme salto cuántico a ver espérame entonces nos pasan las cosas por algo tenemos la oportunidad de de solucionarlas de sobrepasarlas y cuando yo hablo de sobrepasarlas es más bien como con el sentido de lograr sí de lograrla sobrepasar de solucionarla de solucionar te vengas para abajo así es un ejemplo cuántos hombres o mujeres pueden tener un divor cuántos divorcios pueden tener un ser humano en su vida de lo que hemos escuchado a lo mejor en el medio de la farándula que se escucha más cinco atinamos el número entonces en una sola encarnación o en una sola vida tiene cinco eventos repetidos que se consideran un fracaso entonces tiene cinco fracasos en la misma cosa o cuántas personas han empezado un negocio y se les viene abajo cuántos negocios puedes emprender en tu vida y se vengan abajo diez cinco veinte digo porque hay gente que está creando constantemente en lugar de quejarte voltea a ver que puedes ser diferente así es entonces primero tienes que observar que ese evento ya lo has repetido muchas veces en tu vida al menos más de dos ya cuando un evento en tu vida se repite más de dos veces presta atención presta atención al prestar atención date cuenta que es algo que hay que erradicar y que tienes que estudiar los divorcios si ya te estás relacionando con un específico tipo de persona sea observador observadora con qué tipo de personas tú te estás relacionando si sigues relacionándote con el mismo tipo de personas pues ahí ya presta atención claro vas a tener los mismos resultados vas a tener los mismos resultados dicen que el ser humano es el único que hace tiene los mismos eventos queriendo obtener un diferente resultado claro y tenemos que actuar de manera diferente pero fíjate como para cada persona la palabra puede ser totalmente distinta aquí nos comparte Rocío Mojica de 40 años nos dice mi palabra fue amor guau bueno pues hay algún quiebra en su vida que tenga que ver con el amor entonces en dónde está dejando de ser amorosa o en dónde le está faltando el amor a su persona ya sea ella manifestar el amor hacia otros o que ella sienta que no recibe el amor y a veces es ahí está el amor para nosotros pero no sabemos cómo tomarlo así es acá también Luis Luz Martínez de 63 años dice mi palabra fue fuerza guau excelente pues entonces tu inconsciente te está diciendo que hay una fuerza en tu interior que debes recuperar porque está ahí recupera tu fuerza para continuar en la vida me encanta lo que estás diciendo porque yo estoy segura que la palabra que salió ahí la tienes ah sí claro sacúdela desempólvala y ponla a trabajar exacto porque está en tu libro el libro en este ejercicio representa el nivel subconsciente y toda la historia que habita en tu mente la mente guarda toda la historia como hablamos de la computadora no es un archivo que sacaste una carpeta un file y está ahí en este libro entonces a veces a veces este file tiene un montón de páginas a veces este file o este libro solamente tiene tres genial pero es tuyo pero es tuyo tú lo tienes entonces si hace falta paz en tu corazón está en tu corazón solo recupérala si es fuerza tienes esa fuerza solo recupérate contacta con esa amor recupera ese amor para que dejes de estar dando vueltas en espiral en el mismo sentido sin lograr un salto cuántico en tu vida es muy importante que logres ese salto pero aquí o en fíjate lo que nos estás diciendo Esther entonces ya nos estás invitando a ver de forma diferente los fracasos los podemos encomillar o decir con todas las letras para que nos caiga el 20 que es una oportunidad así es es toda la posibilidad que necesitamos para poder dar ese salto entonces no es un fracaso es que así se le llama pues es un fracaso pero no no hay que no hay que hacer la connotación negativa correcto no o sea las cosas por su nombre se llama fracaso si es un fracaso ahora dale la parte positiva al fracaso que recuperas del fracaso la posibilidad o la oportunidad de ser mejor persona de evolucionar en ese aspecto de concientizarme en ese aspecto de tener más observancia en ese aspecto claro si entonces ahí es donde uno tiene esa esa escuelita dentro de nosotros oh si todo el conocimiento está en ti todos esos esos anaqueles llenos de libros que observamos en esta visualización contienen información que es tuya y es muy valiosa y hay que saber llegar a ella cuando más la necesitemos y para qué porque debe de tener un sentido porque luego después algunas personas van a terapia conmigo y me dicen quiero entrar a mi inconsciente para recuperar esto esto o esto espérame no es tan fácil primero tienes que estar preparada para entrar a ese inconsciente y encontrar la información que necesitas imagínate un proceso de un abuso sexual una violación y hay una persona y hay una persona que no puede concebir por el miedo a tener una hija porque piensa que le puede pasar lo mismo que la van a violar entonces llega a terapia pensando que él puede entrar al inconsciente para recuperar esa memoria y poderse embarazar pues si el alma no está preparada para ver su proceso en este caso tiene que fortalecerse primero tiene que fortalecerse tengo que ir a un corte pero ya nada más nos queda un bloque así es que comunícate con nosotros 33 10 19 07 12 vamos y venimos de volada quédate aquí en Radio Mujer si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos cédula 30 00 590 comunícate al 36 29 87 80 o envía un whatsapp al 33 14 14 85 47 la psicología le aporta a tu vida comprensión concientización y soluciones continuamos de tú a tú en el 10 40 Radio Mujer ya estamos en el último bloque estás en tu programa de tú a tú hablando sobre lo profundo del inconsciente yo estoy compartiendo fascinada micrófono con Esther Prieto y nos queda este bloque así es que pues vamos a darle duro ¿verdad? ya vimos todo lo que puede para nosotros beneficiarnos y sabemos comprender entender tener esa llavecita de la que tú nos hablabas de entrar al inconsciente porque ahí está todo y sabes que la llavecita es la intención la intención verdadera y la intención honesta de arreglar lo desarreglado ok sí de poner orden en lo que está desordenado en nuestra vida porque el orden existe y nosotros somos pues quienes elegimos ordenar o no entonces si queremos vivir en el desorden está bien sin juicios está súper bien nada más no quejarnos ¿no? claro sí o sea haciéndolo consciente sí claro y no está responsabilizando al inconsciente bueno deja tú ojalá y fuera el inconsciente porque luego responsabilizamos al de al lado al vecino al marido al jefe y no es más consciente que nada ¿no? sí claro sí claro así es entonces cuando vas teniendo esa llave de ir escuchando tu lenguaje inconsciente los símbolos que se presentan todo esto pues es mucho más más fácil tienes más claridad yo siempre he dicho que lo que enferma es la confusión así es cuando estás claro sabes cómo accionar o no accionar y está bien porque a veces los eventos son bastante duros el agua es dura digo como es las piedras son duras y el agua es mojada no hay otra cosa entonces la realidad a veces es dura y si no tienes la fuerza crees no tener la fuerza para enfrentarlo no lo enfrentes y está bien puedes continuar ahí está bien en algún punto en tu vida retomarás esa fuerza para ir hacia adelante y enfrentar todos los niveles del inconsciente para poder subsanar lo que tienes en tu vida o sea en pocas palabras no hay que hacernos de la vista gorda no 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 o sea en pocas palabras hay que entrar al toro por los cueros decir bueno sí sí estoy triste sí no he podido hacer esto y ya sé que estoy eligiendo el mismo patrón de pareja por ejemplo así es o me quejo en todos mis trabajos de lo mismo en diferentes trabajos con diferentes jefes mi discurso es el mismo el mismo o tengo ¿qué estoy haciendo? sí o estoy invirtiendo en todos estos negocios y va para atrás porque no es no está en mi destino tener un súper negocio entonces bueno fíjate porque nos siguen compartiendo te compras eso ¿no? claro aquí terminación 38 dice mi palabra fue orden ah mira estamos hablando del orden justamente entonces hay un caos en este momento en el cual tú entraste a tu subconsciente al nivel inconsciente y ahí recuperas el orden entonces ahora ya estás llevando del inconsciente hacia tu nivel consciente el orden que necesitas para poder pues llevar a cabo un proceso de cambio en tu vida pero además sabes que es maravilloso porque si le prestamos un poquito más atención al orden al amor y a la sabiduría seríamos otros son los pilares de la filosofía ¿no? sí así es entonces ahí ahí se van te quiero compartir aquí nos dice Silvia López Gómez y Juan Manuel Aviña qué bonito tema los felicito les comparto que hoy cumplo 35 años de casada muy contenta y de la mano de Dios y con la ayuda de programas como estos gracias muchas felicidades para papapapa papapapa ya le puse también para ella solita aquí Norberto me hizo cara de que sí podía cantar muy bien Norberto Rodríguez pues muchas felicidades y que el mundo se entere que Silvia López y Juan Manuel cumplen treinta y cinco años de casados. Bien, entonces, estamos en la parte, ¿no? Ya, final, tenemos que irnos a bueno, antes de irnos a puntos clave me están pidiendo tus datos. Ok, claro, con mucho gusto. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues mi nombre es María Esther Prieto, soy directora de la Escuela Kaomi, en Escuela Kaomi tenemos cursos y tenemos terapias, lo que ustedes gusten con, estamos para servirles, en Avenida Francisco J. Mujica, número 781 en la colonia de Jardines Alcalde. Repito, es Avenida Francisco J. Mujica, 781 en Jardines Alcalde, y el teléfono donde pueden llamarnos con WhatsApp es el 331741 8499 331741 8499. También pueden seguirnos en nuestra página en Facebook Escuela Kaomi con K de Kilo y Latina. Ok, perfecto, entonces vamos así como ya puntualizando el tema porque además nos quedan, bueno, nos quedan siete minutitos. Muy bien. Un poquito menos, seis. Bien, el inconsciente es el nivel en donde habita toda tu sabiduría, todas las pautas que te llevan por el camino que tu mente elige. Por lo tanto, que tu corazón gobierne tu mente, que tu corazón envíe los mensajes a tu mente para que la mente realice el trabajo que se debe de realizar adentrándose al inconsciente. Muy importante, recuperar la información, las claves o las llaves que te permiten llevar una vida sana porque la vida sana está en tu interior. Toda la información que necesitas está dentro de ti. No hay nada fuera de ti que necesites. Todo está dentro de ti. Amor, conocimiento, sabiduría, paz, integridad, salud y bienestar. ¿Para qué andamos buscando fuera, verdad? Nada allá afuera, todo lo tienes adentro. Es correcto. Pero en el nivel inconsciente, cuando conectas con el nivel inconsciente, te enamoras de ti. Porque hay tanta información maravillosa que es tuya. Cuando necesitas ir a una entrevista y tienes que manifestar alguna parte de ti que tú crees que no está en su óptimo, solo viaja a tu nivel inconsciente porque ahí tienes lo que se necesita para esa entrevista. A ver, eso está muy, muy interesante, como todo lo que has dicho. O sea, si mañana tengo una entrevista de trabajo, entonces, que si hay algo que digo, oye, es que me van a cachar, que no sé manejar tal programa o... Computadora. No sé manejar la computadora y mañana tengo la entrevista, entonces entras a tu nivel inconsciente, conectas con esa información que ya habita en ti, en donde eres buenísimo manejando la computadora, porque lo eres. ¿Y cómo lo haces? Imaginándote que la estás manejando. Exactamente, así como hicimos esta visualización yendo en una escalera en caracol, así mismo solamente conecta, conecta con esa sabiduría. No tienes que ir al caracol ni tienes que bajar la escalera, solamente haz consciente que en un nivel en ti habita esa información y que la necesitas. Vamos, sácala. Y además, ¿qué te está absorbando, no? Porque a veces, bueno, yo creo que la primera vez que alguien prendió y levantó la mano, me incluyo, una computadora, te da miedo apretar un botón y que se borrara todo. Sí. No, o sea, es que si le aprieto otro de más, se la borra. Y mira, eso pasa con el inconsciente. Acabas de dar en el clavo. Yo no entro al inconsciente, porque donde entre al inconsciente y me deje ver información que me va a asustar... Mejor no. Mejor no entro. Pero en el inconsciente no solamente habita la información que te va a asustar, y ahí habitan las claves para que seas feliz, las claves para recuperar el orden, la congruencia, el equilibrio, la paz. Ahí están. Entonces, es centrarte más en ti, dejar de buscar afuera lo que tienes ahí adentro. Así es. Y además no tienes ni que gastarle, ni viajar, ni nada. O sea, métete un poquito a ver. Así como no sabía usar tal aparato y aprendí, así mismo puedo saber y aprender a usar la computadora. Es correcto. Y todo lo que quieran, nadar, manejar, hacer una cirugía. Miren cuántos trabajadores de la luz o cuántos terapeutas como nosotros estamos trabajando sin estudiar la medicina. Y sin embargo, las personas se sanan. Bueno, claro, es porque tienen fe ellas, las personas, como la misma fe que manifiestan ante un médico. Pero el trabajo que nosotros hacemos es entrar a su inconsciente y que su inconsciente les lleve la medicina que necesitan. Y podemos nosotros, como terapeutas, realizar cirugías astrales, porque eso existe. Y es porque adentro hay un conocimiento que nos permite accesar a nivel energético a toda esa gama de sabiduría que todo ser humano tiene. No nomás los que somos terapeutas. Todo ser humano tiene. Solo que algunos ya nos metemos de lleno a estos temas, como los que se meten en la computadora y que son buenísimos en la computadora, ¿no? O en el tema que quieran realizar. Entonces, tú nos hiciste un ejercicio hace dos bloques. ¿Podemos nosotros hacer esos auto ejercicios? Sí, claro que sí. Para ir encontrando. Así es. Pueden ir ustedes al momento de irse a dormir. Pueden irse a esa escalera, hacer ese ejercicio o simplemente pedir a su nivel inconsciente que los conecte. Quizás visualizar un libro. Solamente acciona tu mente. Accionala. Antes de dormir o cuando vas a escuchar una música o cuando vas a abrir un libro del tema que quieras. Porque ahí te van a revelar. Tu mente te va a revelar la información, las pautas que necesitas. Esther, pues muchísimas gracias por estar acompañándonos y poder hablar de tú a tú contigo. Muchas gracias a ti, Pati. Es un gusto, un verdadero placer el poder estar aquí compartiendo toda esta información que sé que a muchos de la audiencia les aporta para hacer ese gran salto o pequeño salto en su vida, ¿verdad? Claro. Al fin es un movimiento. Pequeño o grande. Exacto, exacto. Y también agradeciendo a Norberto Rodríguez que está en controles, Rosy Muñoz en la producción, una servidora, Pati López Ramos, encantada de poderte leer tus mensajes, de que puedas hablar de tú a tú conmigo. Mañana tenemos un programa que te va a encantar. ¿Vives en pareja? ¿Quieres una pareja? Bueno, pues aquí nos van a hablar de predictores de éxito y fracaso para el matrimonio con Elena Anaya, ella es psicoterapeuta y está ya, ya concluyendo su doctorado. Entonces, te espero el día de mañana. Quédate con nuestro coach online que sigue a continuación. Hasta mañana. Un abrazo. Besos.